Es un placer para mí y un orgullo acompañarlos. Creo que esto ha sido una semana absolutamente enriquecedora para todos. Esperamos que esta noche siga siendo igual de enriquecedora y poder culminarla con un gran éxito como se empezó. Hoy tenemos unos tópicos muy interesantes y creo que algunos de ellos nos están incitando diariamente a que los exploremos de manera importante como es el primero de ellos. Tenemos a Alexis Silva Gutiérrez, kinesiólogo, especialista de kinesiología intensiva, terapeuta respiratorio certificado, docente de la especialidad en anestesiología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, docente posgrado pontificio de la Universidad Católica de Chile y docente posgrado Universidad de Concepción. Doctor Alexis, es para nosotros un placer tenerlo y el doctor Alexis nos va a presentar la charla de la ecografía muscular enfoque de un kinesiólogo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hoy día hablaremos entonces de este gran tema que está revolucionando bastante la unidad de cuidado intensivo, que es el uso de la ecografía muscular y el enfoque kinesiológico o fisioterapéutico. ¿Por qué evaluar la estructura muscular en UCI? ¿Por qué se hace importante llegar a esta estrategia? Principalmente porque los pacientes críticos durante su periodo más crítico de enfermedad tienen una serie de factores de riesgo que lo llevan a desarrollar anormalidades neuromusculares. Entre ellos el reposo prolongado, las respuestas proinflamatorias, la malnutrición, el aumento de sustancias reactivas de oxígeno. Y eso va a llegar finalmente a anormalidades neuromusculares que van a desarrollar la debilidad muscular y que impacta directamente en adultos clásicos que evaluamos en la unidad de cuidado intensivo, como los días de ventilación mecánica, la estancia hospitalaria, la función física y la calidad de vida. Existen factores de riesgo más preponderantes que son principalmente el estado proinflamatorio, o sea aquellos pacientes que desarrollan sepsis, shock séptico, falla organismo múltiple sobre todo. Y también los días de ventilación mecánica controlada. Probablemente son los factores de riesgo más importantes para desarrollar esta debilidad querida en UCI. Por otra parte existen factores de mediana sospecha como los bloqueantes neuromusculares y los usos de corticoides, pero que su riesgo va a ir en relación a los días de exposición a estos medicamentos en particular. Entonces cuando nosotros nos encontramos con la debilidad querida en UCI, fíjense que es cuando el paciente coopera, un paciente que ya sale de sedación, empieza a obedecer órdenes simples, le aplicamos una escala de cooperación que se llama S5Q, donde responde 5 órdenes simples estandarizadas, y aplicamos este score que es el MRC SAMS score, con el cual es un test manual muscular que se hace con la escala de dañas, evaluamos distintos grupos musculares, y el puntaje máximo o ideal sería 60 puntos, cuando un paciente tiene menos de 48 puntos hablamos de que tiene debilidad querida en UCI. Sin embargo, todo lo que ocurre previo a este despertar del paciente, existen días perdidos, 10 días, 15 días, a veces incluso más, en los cuales saber qué está pasando con la estructura muscular sería sólo posible con técnicas como la electroconducción o la biopsia muscular, pero que es muy difícil aplicarlo en la unidad de cuidado intensivo. La pérdida de masa muscular se da de manera más acentuada en los primeros 10 días de enfermedad crítica, y si ustedes se fijan acá, luego de los 10 días, los pacientes con falla multiorgánica pierden mucha más masa muscular, casi duplican la pérdida de masa muscular respecto al paciente con falla monoorgánica. Y luego de estos 10 días sigue perdiendo masa el paciente, pero con una meseta, y se forma una meseta con tendencia a la pérdida de masa, pero en estos primeros 10 días donde está la mayor degradación proteica muscular. Una de las razones de por qué se produce es que en la parte inicial o en los días iniciales de la enfermedad crítica, el sustrato energético para poder vivir, la contribución de este principalmente es por vía endógena, y no tanto por la exógena. ¿A qué me refiero con esto? Que a pesar de la nutrición enteral, que además se hace bastante pobre en los primeros días, dado el riesgo muchas veces de isquemia mesentérica, sobre todo los pacientes que tienen niveles de drogas vasoactivas altas, e independiente de que administremos una cantidad un poco más alta, pareciera ser que la contribución endógena, va a decir, caer en la autofagia y el catabolismo, son los principales sustratos energéticos para sobrevivir. Pareciera ser un método de sobrevivencia este hecho de caer en el catabolismo y degradar proteínas musculares. Por lo tanto, es inevitable que ocurra estos efectos durante la enfermedad crítica. Nosotros durante el año 2020 desarrollamos esta investigación, que está próxima a salir en una revista ya publicada, en donde caracterizamos la pérdida de masa muscular, la fuerza muscular y la movilidad funcional de pacientes críticos con neumonía por COVID. Recordamos 140 pacientes a los cuales le evaluamos con vía ecografía muscular, la masa muscular, el día que llegaron a la UCI y el momento que salieron de la sedación y ya empezaron a cooperar. Y acá pueden ver distintos grupos musculares, vasto intermedio, recto anterior del cuádricep y el cuádricep en total. Podemos enfocarnos principalmente en este gráfico de cuádricep total y podemos ver cómo los días de ventilación mecánica impactan significativamente. Todos los pacientes pierden masa muscular. Podemos ver aquí con los menos de 10 días de ventilación mecánica en negro y con los que tuvieron más de 10 días ventilados en blanco. El grupo en negro perdió masa muscular, pero el grupo en blanco, que es el que estuvo más de 10 días en ventilación mecánica, perdió de manera mucho más acentuada masa muscular. Por otra parte, aquellos pacientes que desarrollaron debilidad crínea en UCI, cuando empezamos a mirar los datos respecto a la pérdida de masa muscular, también podemos ver acá en blanco los pacientes con debilidad crínea en UCI y en negro los pacientes sin debilidad crínea en UCI, como aquellos pacientes que desarrollaron la debilidad crínea en UCI también se asociaba a que habían perdido mayor masa muscular, tanto del vasto intermedio, recto anterior del cuádricep como del cuádricep en total. Por lo tanto, es importantísimo de que esta pérdida de masa muscular también vaya la recuperabilidad de ella cuando el paciente ya entra a una fase de rehabilitación en línea también con una nutrición adecuada, sobre todo con el sustrato de proteínas que nos van a ayudar a poder regenerar esta masa muscular en la medida que también se esté rehabilitando el paciente. En ese contexto se sugiere que los pacientes tengan un aporte proteico cercano al 1,5, 2 gramos, kilogramos de proteína a día. Por lo tanto, estas cosas no pueden alejarse, tienen que ir las dos en línea, tanto la rehabilitación como la nutrición. Existen distintas etapas que recorre el paciente crítico en la unidad de cuidado intensivo. La fase de admisión en UCI es la parte más, la etapa más grave donde el paciente está en fase de reanimación, en falla respiratoria o en falla hemodinámica o el motivo que lo haya llevado a la unidad de cuidado intensivo. Existe una etapa pre-UCI que tiene que ver con las comorbilidades previas y todas sus enfermedades y funcionalidad previa, que son datos que se deben aportar y siempre debemos conocer antes de. El tiempo de despertar es el momento en el cual el paciente despierta, hola, despierta de la sedación y es el momento que el paciente ya empieza a cooperar y empieza a cooperar más de 3 de 5 órdenes. Acá tenemos un lapso en el cual ya el paciente, en el momento de llevar a cabo este despertar, empezamos a evaluarlo con el test manual muscular que es la escala del MRC SAM SCORE. Y de ahí hacia adelante viene la rehabilitación y el retorno a la comunidad. Por lo tanto, en esta etapa, entre admisión a UCI hasta que el paciente despierta y ya podemos seguir con test más funcionales o manuales musculares, en donde evaluamos más la función que la estructura, es donde probablemente se ubica la ecografía muscular, desde que el paciente llega a la UCI hasta que despierta y podemos detectar esas anomalías, pero ya con cooperación del paciente. Toda esa información perdida de los días hacia atrás es lo que podemos rescatar a través de la ecografía muscular. La ventaja de la ecografía, yo creo que como todos hoy en día ya debemos saber, es una herramienta que se usa bedside, que no ocupa radiación ionizante y que es de bajo costo respecto a otras técnicas como el scanner, por lo tanto la hacen una herramienta bastante útil hoy en día en un día muy intensivo. Sin embargo, en la ecografía muscular la gran desventaja va a ser que se va principalmente a apuntar a grupos musculares más superficiales, principalmente el cuádricep, el tibial anterior. Dos cosas vamos a evaluar, la cantidad de músculo y la calidad de músculo. Cuando hablamos de cantidad de músculo nos vamos a referir a grosor muscular y área de sección transversal. Esto lo hacemos en el muslo medio entre la espina y la cantero superior y el borde superior de la patela, en la zona media. Logramos hacer esta captura en eje transversal en donde vemos la cortical ósea del fémur, como el basto intermedio o plural, la fascia que separa el basto intermedio o plural del recto anterior del cuádricep y la fascia que está sobre el recto anterior del cuádricep. Y lo que vamos a medir es el grosor que está de la musculatura en total. Entonces son dos cosas las que podemos evaluar a la hora de ver la cantidad de músculo que es el área de sección transversal y por otra parte el grosor muscular del cuádricep. Son las dos estrategias que podemos utilizar para evaluar la cantidad de masa muscular. En cuanto a la calidad muscular, nos enfocamos principalmente a la ecointensidad o a la coloración que tiene el músculo. El músculo principalmente en su condición sana refleja un signo que le llamamos de la noche estrellada, en la cual es principalmente hipoecóico o oscuro y con tejido conectivo que hace ver esas estrellas digamos en esta noche estrellada o es lo hiperecoico que se logra ver dentro del músculo pero es un músculo principalmente hipoecóico. Cuando este músculo empieza a perder esa característica hipoecóico y adquiere mayor ecointensidad y se empieza a transformar en un músculo más blanco, más hiperecoico, está asociado a que tiene más mionecrosis, más infiltración grasa y es un músculo también más patológico. Acá tenemos una publicación que nos muestra cómo a medida que empieza a aumentar la ecointensidad también hay mayor mionecrosis. Para hacer esto más clínico existe una escala que se llama la escala de GECMAT en la cual, este es un tibial anterior, vamos visualizando con la coloración del músculo la cortical ósea y la fascia muscular y podemos darnos cuenta que en este músculo sano que es el GECMAT 1 visualizamos un músculo hipoecóico donde se visualiza bastante bien la cortical ósea donde se visualiza bastante bien la fascia muscular. En el GECMAT 2, si bien se visualiza la fascia y la cortical, el músculo ya empieza a perder una coloración hipoecóica, se empieza a formar en una coloración más hiperecoica. En el grado 3 se pierden las fascias musculares y empieza solamente a visualizarse algo la cortical ósea y en el grado 4 ya se pierde por completo los contrastes donde ya no logramos percibir la cortical ni la fascia muscular. Y en este contexto estaríamos en un músculo ya bastante patológico. Esta escala de GECMAT está validada en pacientes neurológicos, pacientes con distrofías musculares, pacientes con distrofías musculares de Duchenne, por ejemplo aquí se visualiza que en la medida que el GECMAT es mayor, en el momento de aplicarle también a este paciente electroconducción o electromiografía tenía mayor detección de fasciculaciones. Por lo tanto valía también la escala respecto a alteraciones electromiográficas. Y otra de las evaluaciones que se hacen desde el punto de vista de calidad muscular es la valoración del ángulo peniforme que es el ángulo que se forma entre el basto lateral y el basto intermedio entre principalmente las fibras que llevan el basto lateral en disposición hacia la fascia que separa este basto lateral del basto intermedio. Aquí colocamos el transductor hacia la zona del muslo lateral en eje largo, eje longitudinal y podemos medir la angulación que llevan las fibras musculares de este músculo en particular, basto lateral contra la fascia que separa los dos grupos musculares. Y este ángulo debería mover, debería ser alrededor de los 20, 40 grados y se relaciona bastante con la capacidad de torque del músculo. Se utiliza bastante en medicina deportiva, en estudios zoquinéticos. Acá podemos darnos cuenta como en estudios que hacen evaluación muscular tanto de calidad como de cantidad muscular en el día 1, 3, 5, 7 y 10 Uno de los que mayormente se relaciona con alteraciones luego del punto de vista de la movilidad funcional es el basto intermedio Pareciera ser que el basto intermedio su cambio de la ecointensidad y su pérdida de masa probablemente es la más representativa a la hora que después podemos predecir cambios o alteraciones desde el punto de vista de movilidad funcional en los pacientes. Selena Parry que es una autora australiana evalúa en esta investigación la confiabilidad inter e intra evaluador de la ecografía muscular como diafragmática y en un plan de formación de sujetos no experimentados logra enseñarles y luego de un plan de formación evaluar qué tan rápido es el aprendizaje y qué tan confiables son las mediciones de un sujeto no experimentado y fíjense que la curva de aprendizaje es bastante rápida la evaluación de la ecointensidad del grosor muscular del grosor del diafragma también muestra acá valores de P no significativos lo que quiere decir que las diferencias entre lo que midió ella y lo que miden los otros sujetos no tienen diferencia con una curva de aprendizaje bastante rápido ya el alumno está visualizando cosas muy parecidas o mediciones muy parecidas a las que tiene el docente del punto de vista de también confiabilidad hace un año atrás publicamos este artículo esto ya está disponible en la revista evaluamos principalmente en un curso que hicimos de ecografía muscular en Chile los sujetos con los que se hacían las pruebas finales aquí ustedes pueden ver alumnos que están ya dando su examen final de este curso de ecografía muscular teníamos sujetos que estaban de alumnos principalmente para hacer las mediciones finales en la prueba ya de grado finalmente de este curso primeramente los docentes nos juntamos para medir confiabilidad intra evaluador e intra evaluador con los muchachos con los que se hacía el test final a los cuales le íbamos a evaluar la musculatura y encontramos muy buena confiabilidad entre los docentes lo importante es que después cuando lo comparamos con los 19 alumnos que tuvo este curso ustedes pueden ver ahí obtuvimos una una confiabilidad buena a excelente en los puntos de marcación en la adquisición de imágenes como también en los grosores que lograban medir estos alumnos respecto a los que habíamos medido como docentes nosotros inicialmente por lo tanto también nos muestra que un plan de formación que yo creo que uno de los primeros en Sudamérica que logramos reportar acá tiene una curva de aprendizaje bastante rápido estos sujetos hicieron alrededor de 20 ecografías diarias cada alumno y ya al lograr ese número de ecografías tenían una confiabilidad muy buena o excelente al compararse con un sujeto experimentado que éramos los docentes ya con más de 5 años de experiencia en ecografía muscular por último del punto de vista metabólico también es importante la ecografía muscular ya que respecto al sustrato energético nosotros cuando estamos frente a un estrés fisiológico que puede ser una actividad física intensa o la enfermedad crítica que es un estrés fisiológico que no se tiene en comparación a la actividad física vamos a caer en un estado hipermetabólico que nos va a llevar a ocupar en primera instancia las reservas de glucógeno que están en el hígado cuando estas reservas de glucógeno que están dentro del hígado se acaben vamos a pasar al metabolismo de las grasas sin embargo cuando el metabolismo de las grasas que es lento respecto a los otros mecanismos que nos pueden proporcionar energía falla o se agota vamos a caer en el último fase de precursor de utilizar glucógeno que es utilizar el glucógeno intramuscular por lo tanto en la enfermedad crítica una de las cosas que va a ocurrir es la depresión de glucógeno intramuscular que se va a ver bastante bastante perjudicada aquí podemos ver la reserva glucogénica de un sujeto atleta en reposo una de un sujeto sedentario en reposo la de un ciclista después de dos horas y media de ciclismo después de un partido de fútbol y fíjense el paciente crítico que ni siquiera está en actividad pero por el hecho de estar sometido a este proceso catabólico tiene una reserva glucogénica bastante pobre ¿cuál es el problema? que frente al uso de esta musculatura donde lleve a una depresión temprana de glucógeno por actividad física podemos caer en el riesgo de sobredepresión de glucógeno en la cual trae como consecuencia la destrucción muscular o sea una vez que nosotros agotamos las reservas de glucógeno intramuscular el músculo se destruye para poder seguir utilizando energía y seguir contrayéndose y funcionando y es por eso que en Francia los corredores del Grand Tour de Francia de ciclistas tienen hoy en día entrenadores que utilizan ultrasonografía unido a software en donde según la coloración o la ecointensidad del músculo pueden calcular la cantidad de glucógeno intramuscular y en los planes de entrenamiento que están sometidos tus sujetos hacer que no caigan en el sobreentrenamiento viendo el momento específico en el cual existe la depresión de glucógeno por completa en donde frenan los entrenamientos y evitan de que estos sujetos entrenen más de la cuenta donde van a perder masa muscular acá podemos ver como a medida que el músculo empieza a ser más hiperecoico empieza a salir de lo negro o de lo hiperecoico el glucógeno intramuscular empieza a disminuir acá hay un estudio de validación que correlaciona el glucógeno intramuscular visto por o medido por vía ultrasonográfica esto se usa con software que realizan histogramas ahí vamos a más o menos visualizarlo en comparación a biopsias musculares para estimar el glucógeno que sería el gol estándar y vemos una correlación muy muy buena en donde podemos ya ir persiguiendo que a medida que el músculo cal envía su hiperecointensidad va también cambiar la reserva glucogénica un músculo más oscuro es un músculo rico en glucógeno intramuscular un músculo más blanco o hiperecoico es un grupo o un músculo más pobre en glucógeno intramuscular y estos son los histogramas que reflejan los software en cual la pixelación intramuscular se puede cargar hacia un lado o hacia otro dependiendo de la coloración que tiene el músculo más a lo hiperecoico lo más blanco o a lo hipoecoico más oscuro con eso se puede ir sabiendo exactamente los puntos de quiebre en el cual ya sería la coloración del músculo para sobre exigirle por último ya sabemos que la ecografía muscular del punto de vista de cuantía muscular la pérdida de realización transversal la pérdida de grosor muscular está directamente asociada con la mortalidad los días de ventilación mecánica la estancia en UCI los días en UCI también pero sin embargo la cantidad la calidad de músculo que tiene que ver con la ecointensidad con el ángulo peniforme todavía es una línea de investigación bastante nueva muy prometedora donde todavía falta su relación respecto a outcome primarios y secundarios ahora ¿cuál sería la utilidad finalmente de esta ecografía del punto de vista intervencional o para qué lo vamos a utilizar más allá de evaluar? fíjense que lo que les decía que los pacientes nosotros detectamos por test manual muscular su debilidad cría en UCI cuando ya despierta y coopera aplicando el test MRC SAM SCORE donde cuando tenemos menor a 48 puntos tenemos un paciente con debilidad cría en UCI sin embargo en los pacientes previos a esa etapa hoy en día se sabe que perdiendo más de un 20% de masa muscular desde el día 1 hasta el día evaluado ejemplo el día 5 el día 10 o una pérdida de la ejercición transversal de más del 10% o un cambio en la ecointensidad o un cambio en el ángulo peniforme está relacionado con un paciente que tiene alto riesgo de desarrollar debilidad cría en UCI en este paciente entonces tempranamente antes de darnos cuenta de que tenga debilidad cría en UCI ya evaluado por test manual podemos adoptar conductas desde el punto de vista de tratar la inactividad muscular por ejemplo colocando electroestimulación en esos pacientes que están perdiendo masa de manera más acelerada optimizando la oxigenación tisular y el control del dolor y haciendo adecuaciones importantes desde el punto de vista farmacológico metabólico y nutricional por ejemplo dando soporte vitamínico adecuando la nutrición si a lo mejor el paciente está con un alto desgaste desde el punto de vista metabólico que está consumiendo mucha masa muscular lo que se puede hacer es que frente a esa pobre nutrición enteral que se le puede dar por las condiciones clínicas del paciente se puede sumar a lo mejor nutrición parenteral que va a traer menos riesgo y puede dar una mayor cantidad de calorías en donde el componente exógeno o la nutrición sean los responsables de este sustrato más que el músculo que se está finalmente autodegradando y eso va a permitir que en estos pacientes tempranamente adoptemos conductas tanto nutricionales como terapéuticas para más que evitar la debilidad de cría en un sí porque va a ser difícil en un paciente que tiene un estado proinflamatorio muy intenso apaciguar o hacer que esa debilidad a la cual nos enfrentemos no sea de tanta magnitud como sería un estado de debilidad en la cual no tengamos esta información y no podamos hacer toda esta acción terapéutica por lo tanto hoy en día lo que hacemos por ejemplo es medir la ecografía muscular al día 1 cuando llega el paciente y ir haciendo un seguimiento al día 5 al día 10 al día 15 si es que todavía no ha despertado y cuando vemos un paciente que genera un punto de quiebre por ejemplo ya lleva más de un 20% de masa muscular perdida deberíamos iniciar todas estas conductas para después no pagar las consecuencias sin haber hecho otras intervenciones eso les quería comentar de la ecografía es una ecografía muscular es una herramienta bastante novedosa bastante nueva y que tiene mucha utilidad desde el punto de vista predictivo y desde el punto de vista de la prevención de la de esta debilidad criados bueno doctor Silva muchísimas gracias primero me encantó la conferencia muy clara un contenido y una información muy valiosa creo que continuando con el programa que tenemos para esta noche vamos a dejar las preguntas para la sesión final por favor creo que usted hace una propuesta que aunque ya lleva tiempo en el escenario clínico no se aplica en todas las unidades de cuidados intensivos con la misma constancia y penetrancia entonces primero muchas gracias doctor Silva por estar acompañando de Chile nos sentimos muy contentos de tenerlo y excelente conferencia bueno ahora nos veremos en la sesión muchas gracias claro que sí ok bueno continuamos con nuestra amiga colaboradora nuestra vocal nacional de terapia y fisioterapia parece que tengo aprecio ¿no? no 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 se nota es mutuo es mutuo ah bueno perfecto la doctora Carmen Chica Carmen aunque no requiere presentación me siento muy orgulloso de presentarlo es alguien que académicamente crece de una manera vertiginosa día a día ahora estamos muy cerca en muchas actividades y eso me enorgullece es especialista en cuidado crítico de la universidad del rosario y tiene la especialidad también en microbiología clínica de infecciones la doctora chica nos va a acompañar hoy con el tópico estimulación eléctrica diafragmática durante la ventilación mecánica futuro y evidencia creo que va muy muy de la mano y muy atado con lo que acabó de hablarnos Alexis bueno doctora chica gracias muchas gracias y si o sea Alexis me hizo una excelente introducción y yo creo que partiendo de allí este es un tema muy como yo siempre inicio cuando toco este tema es muy árido es nuevo los estudios que están de Golliger son muy asociados definitivamente a la estimulación del nervio frénico y muy aparte de eso la intención de esta charla corta pero sustanciosa es poder abrir el horizonte de un área poco explorada que yo sé que va a tener muy muy buen futuro no solamente desde la parte médica sino también desde la parte de la rehabilitación y comenzamos por aquí porque entendemos perfectamente que en la debilidad como decía Alexis la debilidad de aframa asociada a una enfermedad crítica va muy asociada principalmente no al componente periférico sino también al componente central y cuando hablamos de componente central pues bien hacemos referencia a toda la parte muscular respiratoria y es que precisamente este componente muscular respiratorio está tan precisamente organizado que permite o facilita la entrada del aire o el flujo del aire inspiratorio y expiratorio para que se pueda dar la respiración para que se pueda dar limpieza de las vías aéreas para que incluso podamos hablar entonces precisamente sobre seccionar del diafragma donde necesitamos cuantificar en términos de fuerza pues cuál es esa medida de acuerdo a presiones inspiratorias o como decía Alexis ahorita todo lo correspondiente a qué tanto se acorta qué tanto se engrosa para poder determinar en sí o per se el cambio del volumen pulmonar o el desplazamiento de las estructuras de la pared torácica versus la acción del diafragma y partiendo de allí podemos entonces definir que todo lo que se asocie o vaya en contra de esto vendría generando debilidad del diafragma ya definida pues ahí les dejo algunos dois desde el más viejito hasta el más nuevo de cómo la debilidad diafragmática se define como la incapacidad que tiene este músculo para poder generar esos niveles normales de fuerza máxima que puedan hacer su función específica entonces puse aquí entre comillas la debilidad del diafragma se desarrolla en la mayoría de los pacientes críticos expuestos a ventilación mecánica porque ya es un hecho real para todos nosotros y no lo voy a hablar desde el punto de la ventilación mecánica sino desde el componente muscular en sí y entonces aquí tenemos técnicas para monitorizar y no voy a hacer mucho énfasis pero sí voy a hacer una salvedad precisamente sobre estas dos medidas que últimamente han tomado mucha fuerza y yo creo que allí es donde va a estar alineado el futuro de las mediciones de la fuerza de la actividad diafragmática asociada a la rehabilitación y es precisamente esta presión transdragmática inducida por la estimulación magnética bilateral del nervio frénico o por esta presión ya no sería transdragmática sino la endotraqueal inducida de la misma manera aquí en este punto particular voy a hacer un énfasis al final de esta charla porque es muy novedoso voy a hacer mucho énfasis en los estudios de Gulliger porque quien más le ha dado chance a esta parte de el requerimiento magnético o eléctrico o electroestimulante de las corrientes sobre el diafragma versus el nervio frénico y esas herramientas de monitoreo basadas en la presión basadas en electromiografía basadas en los parámetros de ultrasonido que claramente nos explicó Alexis para poder evaluar esta función y esta actividad del diafragma versus el sistema respiratorio uno va a generar de acuerdo a toda esta evidencia científica cuáles son los datos mínimos o máximos que podemos tener para poder considerar que definitivamente esta es una medida correcta o no para nuestros pacientes pero entonces comencemos ya a hablar en sí de qué es la estimulación eléctrica neuromuscular y aquí vamos a tener yo sé que voy a generar muchísimas preguntas porque es un tema muy árido que está muy bien descrito a nivel periférico porque en efecto y lo voy a decir ya muy disciplinarmente desde la fisioterapia somos como la profesión que se ha capacitado para la administración de este tipo de corrientes a lo largo de todos los músculos del cuerpo lo que sí me encantaría hacer énfasis particular es que esta estimulación eléctrica neuromuscular va a tener ciertos efectos ya sean los locales los sistémicos o en sí desenlaces clínicos que van a ser muy benéficos para nuestros pacientes y no solamente porque van asociados en el aumento de la fuerza muscular en el aumento de la masa muscular por reclutamiento de cierto tipo de fibras a nivel periférico sino también porque el efecto sistémico va a estar asociado a que va a tener un muy buen impacto sobre la disminución de los tiempos de estos pacientes en ventilación mecánica y que en ese orden de ideas pues el tiempo de estadía en UCI y el tiempo de hospitalización y el giro cama va a ser más significativo pero esto es sencillamente cuando hablamos de músculos periféricos antigravitatorios pudiéramos decirle cuádriles eiquiotibiales gastrocnemios abdominales intercostales sobre todo los antigravitatorios y los del cor que son los que definitivamente han demostrado un mayor impacto en la pérdida no solamente del trofismo sino también de la fuerza y que esta estimulación eléctrica genera un ambiente promiogénico antiinflamatorio y regenerativo que estos pacientes en los estudios que se han demostrado no solamente en pacientes sanos sino también en sépticos han tenido un muy buen desarrollo o desempeño entonces partamos del hecho de que cuando hablamos de estimulación eléctrica estamos hablando de corrientes externas que van a ser o van a generar un impacto directo sobre el potencial de acción de la placa neuromuscular y que aquí se va a desarrollar una cantidad de liberación de citoquinas y una gran cantidad de cambios en la bomba sodio-potasio que favorecerán la contracción del músculo ya sea porque el paciente acompañe el momento del burs o de la corriente eléctrica o porque el paciente no está haciendo nada a un paciente como los que tenemos en cuidado intensivo que están inmóviles entre comillas y que sencillamente la corriente eléctrica va a generar ese impacto de mantener activa esa contracción entonces entendiendo que hay músculos que van a ser estimulados y que vamos a tener impulsos eléctricos que van a generar un movimiento involuntario ojo con eso puede ser voluntario si el paciente acompaña la corriente eléctrica o puede ser involuntario si el paciente no hace nada y sencillamente la corriente es la que hace el efecto entonces vamos a tener impulsos eléctricos que pueden ser monofásicos bifásicos que van a tener una duración de pulso van a tener una frecuencia van a tener una intensidad y dependiendo de el tipo de corriente que nosotros vayamos a implementar va a tener mayor o menor impacto ya sea porque necesitemos hacer fortalecimiento necesitemos hacer reclutamiento de fibras musculares o necesitamos hacer ambas la evidencia al respecto yo creo que a lo largo del tiempo se ha ido construyendo no es tan fuerte como esperamos pero yo creo que es por la falta de reportes al respecto entonces protocolos que se han utilizado en cuidado intensivo y por fuera de él sencillamente son sesiones diarias donde se puede hacer acompañamiento al paciente una a dos veces en el día o si el paciente vaya en un estatus más de recuperación donde definitivamente la contracción voluntaria del ejercicio físico dirigido y bien prescrito pueda generar mayor influencia sobre el comportamiento neuromotor o músculo esquelético del paciente pues vamos a ir progresando estas sesiones semanales de 5 a 7 veces con una duración de sesiones que pueden ir de 30 minutos a una hora y que por lo regular la mayor cantidad de estudios que hay en este aspecto van muy asociados a que puedan utilizarse de dos semanas en adelante en realidad entonces si lo vemos desde ese punto de vista pues si hay artículos como les había comentado si hay evidencia al respecto sobre todo en la parte periférica y voy a comenzar por aquí para poder terminar en el diafragma donde definitivamente creo que hay casi nada pero esta estimulación eléctrica la intención real en cuidado intensivo era poder preservar en un inicio la masa muscular en estos pacientes críticos porque dependiendo del trofismo muscular pues va a ir asociado a algunas otras características propias del componente de desempeño muscular entonces en este caso particular lo que se hizo fue que se tomó un grupo control un grupo estudio al que se le aplicó corriente eléctrica esta corriente eléctrica se hizo de acuerdo a protocolo institucionalizado de este estudio y lo que si fue notorio es que por una parte al grupo que se le aplicó corriente eléctrica tuvo menos pérdida de masa muscular que al grupo que no se le aplicó por otra parte asociado a debilidad muscular generando un efecto protector pero ya no neuromuscular sino transcutáneo con otro tipo de corriente aquí se hizo un protocolo de 13 días donde definitivamente se evaluó bíceps y cuádrices y tuvieron un aspecto muy significativo y la mejoría definitivamente se notó en que mientras más débil estaba el paciente pues más reclutamiento de fibras musculares hubo y menor debilidad versus primer día de evaluación tuvieron los pacientes hubo una medida muy específica que fue la circunferencia del brazo se comparó un brazo versus brazo derecho versus brazo izquierdo y el brazo donde definitivamente no hubo ningún tipo de estimulación eléctrica pues sencillamente aquí no no se obtuvo muy buen resultado pero entonces el punto real aquí es en el diafragma si sabemos que hay muchos escritos a nivel de musculatura periférica de electroestimulación en cuadriceps en bíceps en recto anterior en gastrocnemios pero que pasa con diafragma la evidencia peórica habla de que esta estimulación diafragmática eléctrica se va a utilizar con el propósito de número uno reentrenar este músculo que ha estado dormidito reclutar la mayor cantidad de fibras musculares sanas que pueda tener este paciente y generar por otra parte contracción muscular que sea un poco más específica para poder promover de una u otra forma que este músculo se mantenga fortalecido se pueda controlar o prevenir la hipotrofia o lo que nosotros llamamos pues como el enflaquecimiento de las fibras musculares del diafragma y que esto al final de cuentas va a afectar pues de una manera u otra el destete ventilatorio y si yo estimulo diafragmáticamente mi diafragma pues sencillamente lo que voy a obtener es una mejora de la disfunción con tracte entonces partiendo de allí lo que tenemos en reporte fue un estudio son la mayoría de los casos son series de casos en donde se hace esta actividad en pacientes con EPOC es donde realmente hay mayores escritos y yo creo que es precisamente por es tan atractivo el EPOCOSO precisamente por todos estos cambios en la mecánica ventilatoria que pudieran o no facilitar el uso de la corriente a lo largo de la caja torácica del paciente y que es muy medible todo este asunto del BSUG1 capacidad vital forzada capacidad vital total todo esto asociado a mediciones con índice de bode y caminata de los 6 minutos lo que se hizo en este grupo de pacientes fue estimulación durante 4 meses ya que excedió el tiempo de los 14 días pues obviamente es un paciente a los que nosotros consideraríamos que ya estarían pues en etapa de rehabilitación post UCI dos veces por semana 30 sesiones se hizo tiempo de terapia con frecuencia cada sesión entre 20 y 30 hertz y luego se hizo un cambio a 70 a 100 hertz esto la frecuencia o la titulación de la frecuencia en la estimulación eléctrica diafragmática es supremamente importante porque en la medida en que la frecuencia se acorta más hay mayor reclutamiento y mayor estímulo de unidades motoras a nivel diafragmático y yo creería que viéndole ya muy objetivamente esta serie de casos lo que intentó fue tratar de no solamente ganar masa muscular sino también hacer un mantenimiento de la misma sin generar agotamiento de las fibras musculares a este tipo de pacientes entonces aquí se utilizó corriente rusa que es una corriente muy específica que tiene unos parámetros muy asociados más a la hipertrofia muscular eso es lo que realmente busca corriente rusa y entendiendo que el comportamiento mecánico del paciente pocoso es un aplanamiento del diafragma de las costillas se desciende pues con este tipo de corriente lo que se quería promover era precisamente tratar de reclutar la mayor cantidad de unidades motoras para mejorar el componente respiratorio y funcional ya yendo un poquito más al fondo tenemos pues ya lo que vendría siendo estudios un poquito más complejos en donde definitivamente lo que hacemos ya no es transcutáneo sino un poco más invasivo y aquí lo que se quería medir con este estudio era definitivamente mirar si ya no transcutáneo sino percutáneo y ya no directamente sobre el músculo diría uno el músculo o sea las salientes o las inserciones del diafragma a nivel costal que vendrían estando como muy bien asociadas hacia la línea media axilar entre el espacio séptimo y octavo intercostal allí pues pudiera colocarse el electrodo por otro lado ya estaríamos haciéndolo percutáneo y aquí lo que se hace es que se ubica vía ultrasonido un electrodo entre el que el ternocleido mastoideo y que es justo por donde pues hay acompañamiento del nervio frénico en su en su paso y lo que aquí se hace es que este electrodito se se coloca en este punto percutáneo y podemos generar un estímulo ya no transcutáneo sino más dirigido hacia una acción directa sobre el nervio frénico en estos pacientes con ventilación mecánica y aquí definitivamente lo que se determinó es que si es viable colocarlo si es seguro colocarlo definitivamente es costo efectivo y que si permite generar la sincronización de las frecuencias los anchos de pulso la intensidad de la corriente eléctrica versus los parámetros ventilatorios y que si genera un muy buen resultado en esta sincronización precisamente cuando está en fase inspiratoria y aquí se mantiene un muy buen trabajo respiratorio dentro de los límites definidos obviamente con todas las variables de cuidado y protección pulmonar por otra parte este otro estudio si ya no lo hace percutáneo sino que lo quiere hacer transcutáneo no invasivo pero directamente sobre la misma zona ya no a nivel de caja torácica sino a nivel de cuello en todo el recorrido también del nervio fránico a nivel del esternocleido mastoideo y lo que se hizo aquí fue que se diseñaron estos pequeños electrodos donde tenían canales controlados podía ser como lo ven en la opción a un solo electrodo circular o podría ser como en el B varios electrodos pequeños a lo largo del recorrido del esternocleido y acá lo que se hacía es que con un solo canal controlado de forma independiente se entregaban pulsos de estimulación que iban de 10 microsegundos hasta 400 microsegundos con amplitudes de desde un miliamperio hasta 150 miliamperios para que pudieran generarse unos bursts o unos trenes de pulso de frecuencia que también favorecieran un estímulo directo sobre el nervio frénico que activaran la contracción del diafragma de manera saludable para que este diafragma pues se mantuviera en el orden del trofismo muscular que pues todos consideraríamos óptimo para un paciente en cuidado intensivo nos quedan nos quedan tres minutos gracias bien entonces la estimulación no invasiva del nervio frénico va a ser un medio para mantener el estado del diafragma durante la ventilación mecánica y aquí podemos ver perfectamente que en la medida en que más frecuencia se le programaba a este parámetro de corriente pues mayor actividad iba a tener nuestro diafragma garantizando que hubiera o mayor trabajo pues diafragmático se iba a presentar de manera que se pudiera garantizar de una u otra forma el trofismo en el diafragma entonces esa estimulación bilateral del nervio frénico tiene medidas muy importantes que ahorita con los estudios de Golliger están teniendo muchísimo impacto como es el PTR-STEM y ese PTR-STEM lo que nos va a enseñar de una u otra manera es medir qué tan efectiva puede ser mi contracción diafragmática estimulación eléctrica sumado a todo el componente de medición y monitorización ya sea invasivo o no invasivo y lo sorprendente de este estudio es que si hubo una correlación débil pero existió no solamente entre las medidas del PTR-STEM y todo lo que es grosor y excursión del diafragma sino también lo que decía ahorita Alexis versus la MRC que pues es una escala de medición para desempeño muscular para finalizar tendríamos que reflexionar y con esta presentación esa fue la intención motivar a continuar en este andar de este nuevo ámbito del cuidado intensivo y la rehabilitación es mirar la viabilidad de usar este enfoque para estimular para sincronizar la estimulación eléctrica con la inspiración mientras se mantiene un trabajo ventilatorio o un trabajo respiratorio dentro de límites definidos que sabemos que se necesitan estudios clínicos adicionales y que definitivamente la estimulación eléctrica neuromuscular o bien llamada funcional puede reducir levemente la duración de la ventilación mecánica invasiva comparado pues con otros casos puntuales entonces esto era lo que tenía para traer en el día de hoy gracias a todos por asistir bueno doctora chica muchísimas gracias creo que queda perfectamente empalmado su tópico con el tópico previo del doctor Alexis y bueno continuamos excelente conferencia continuamos con el fisioterapeuta Luis Alexander Peña Luis Alexander es especialista en cuidado intensivo en el escenario de fisioterapia maestría en tecnologías educativas docente de la universidad del cauca hospital universitario san jose popayán y vocal regional valle del cauca capítulo terapia Luis Alexander es un placer tenerlo con nosotros y un orgullo Luis Alexander nos va a hablar un poco de el modo que desde hace ya más de tres décadas tenemos en la cabeza rondando que es pop plus y su utilidad en las asincronías Luis Alexander bienvenido buena noche profe me escuchas bien perfecto perfecto bueno agradecerte por la presentación para mí es un algo poder compartir este escenario con los más grandes de la ventilación en Colombia por supuesto de los profes que siempre hemos tratado de seguir y profe pues nada agradecerle a usted al profe carmelo por la invitación al comité de neumología crítica y bueno sin más trataremos de empezar para darle un poco de importancia al cronómetro vamos a hablar un poco de PAP y la utilidad de sincronía yo quisiera no hablar de PAP de manera técnica porque bueno creo que no es el escenario vamos a hablar un poco más del comparativo con otras modalidades y qué es lo que nos espera a futuro finalmente ya este un poco es el hospital en el cual yo tengo la posibilidad de trabajar y de representar el hospital universitario San José se encuentra ubicado en la ciudad de Popayán y es aquí donde yo actualmente laboro también con Hong Kong junto con la Universidad del Cauca bueno yo quisiera dejarles este mensaje un mensaje por allá de 2012 donde el profesor Esteban nos da una publicación que yo creo que todos hemos podido tener la posibilidad de revisarla y es ¿por qué seguimos buscando métodos alternativos? es una pregunta que aún todavía nos seguimos haciendo el día de hoy y que probablemente en el transcurso de este pequeño espacio podemos darle un poco de solución o dejar tal vez abierta la controversia pero ya vamos a ver por qué en realidad nosotros debiésemos antes de hablar de PAP Blue y de algún modo ver el comparativo para hablar en realidad si este modo tiene algunas bondades comparándolas con otros o no el gran adversario no sino donde podemos equipararnos nosotros a PAP a PAP Plus en este caso sería presión de soporte lo que tenemos con presión de soporte es básicamente que en el tiempo se ha venido cada vez utilizando de manera más continua vemos como por supuesto ese IMB y ese IMB Compressor Support en el tiempo ha desaparecido por ya unas publicaciones a las cuales no voy a hacer referencia pero que creo que todos manejamos actualmente y básicamente se relaciona con el incremento de días que se retrasa el retiro de la ventilación mecánica y lo que esto pudiese llegar a contener en el escenario del paciente crítico de esta manera vamos a revisar algunos preceptos de presión de soporte presión de soporte como ya lo sabemos tiene una serie de configuraciones desde el punto de vista morfológico un inicio una presurización mantención de una presión a la cual no voy a hacer alusión básicamente a lo que voy a hacer alusión aquí es que la gran mayoría por no decir todos los ventiladores que actualmente nosotros manejamos en cuidado intensivo tienen Presure Support y los mecanismos de activación o de Trigger de este Presure Support por supuesto va a hacer flujo también existe uno de Trigger lo que pasa en estos casos es que para activar o para conseguir la ayuda de Presure Support nosotros vamos a tener que alcanzar un punto umbral conocido como sensibilidad y si básicamente no alcanzamos ese punto umbral puede llegar a desencadenar una serie de eventos que en el tiempo pueden llegar a ser muy significativos incrementando la mortalidad del paciente crítico esto será bastante importante porque este punto umbral este Trigger va a en Presure Support en Presure Support en Presure Support va a tener una serie de aspectos claves que van a hacer que la el nivel de sensibilidad se o no se capte o se demore mucho más en captar y eso es lo que por supuesto vamos a hablar para hablar de Puff y de Presure Support deberíamos de hablar del volumen corriente mínimo el volumen corriente mínimo es ese volumen nosotros pudiésemos hablar de una manera inexapta que el volumen corriente mínimo corresponde a la razón entre la presión y la elastanza del sistema respiratorio o sea que un nivel de presión control o de presión de soporte nos determina diferentes cantidades de volumen dependiendo de las características del sistema respiratorio lo único que sabemos es que cuando programamos presión de soporte o presión control vamos a tener un ingreso de aire con la musculatura prácticamente relajada sin trabajo respiratorio independientemente de si hay o no esfuerzo respiratorio o si el esfuerzo respiratorio es grande o no vamos a tener un ingreso de volumen corriente al sistema respiratorio ya eso es un precepto bastante importante porque con el modo cual el cual iremos a comparar no hay ese volumen tidal mínimo y probablemente si el paciente no responde el ventilador probablemente tampoco puede llegar a responder ¿qué pasa con presión de soporte? entonces como vimos que hay una fluctuación una variación de las características de resistencia de sensibilidad y algunas otras características el volumen corriente puede llegar a incrementarse de manera inadvertida con la misma programación en cuestión de horas puede llegar a ser mayor o menor hay unos factores que corresponden al ventilador y otros determinados al paciente sobre todo con el dry respiratorio ¿cuáles son esos factores que pueden llegar a incrementar el volumen corriente en el paciente? un incremento básicamente en el patrón respiratorio es incremento con el patrón respiratorio con el mismo porcentaje de ciclado de flujo respiratorio probablemente nos incremente el TI el tiempo inspiratorio y probablemente esto nos va a generar un incremento del volumen corriente al haber un flujo todavía circulante en el sistema respiratorio por supuesto un incremento del nivel de presión de soporte y variaciones como un incremento de la complianza o disminución de la lastanza conllevan un incremento del volumen corriente con los mismos niveles de presión de soporte ¿qué pasa con eso? eso puede llegar a generar una sobreasistencia y miren acá en esta gráfica del libro de Belan a su izquierda de 2022 nos encontramos como medida que nosotros vamos incrementando la presión de soporte por supuesto iremos incrementando ese volumen TIDA al mínimo y al incrementar el volumen TIDA al mínimo probablemente incrementemos el TI y al incrementar el TI mecánico probablemente generemos el primer factor de asincronía que es una falta de igualdad entre el tiempo respiratorio neural y el tiempo respiratorio mecánico de esta manera tenemos el primer factor de riesgo para generar asincronías asociadas a presión de soporte esto definitivamente nos va a generar una actividad diafragmática que va a finalizar antes de que la actividad mecánica finalice y probablemente aquí vaya a haber una asincronía de ciclado tardío eso todo lo podemos ver en las curvas de presión miren que acá detenidamente acaba en la línea roja el esfuerzo respiratorio miren la actividad electronográfica y miren acá este tiempo que aparece en verde es un tiempo que todavía permanecemos en inspiración mecánica pero que el paciente ya siente la necesidad fisiológica de expirar primer factor eso nos va a cortar por supuesto el tiempo respiratorio y aquí va a aparecer otro miren que las asincronías usualmente nunca vienen solas y cuando ocurre esto miren que empieza a aparecer el primer factor para los esfuerzos respiratorios inefectivos porque no se ha botado todo el aire y cuando empezamos la fase exhalatoria probablemente antes de que terminemos de sacar todo el flujo y por supuesto el volumen el paciente neuralmente quiere respirar otra vez y no va a poder porque hay un volumen atrapado que genera en ese momento autopid y ese esfuerzo respiratorio diafragmático que lo podemos ver aquí no es correspondido ya de esta manera hay otros factores como el incremento del trabajo respiratorio o el ramp time que para un mismo nivel de sensibilidad respiratoria van a hacer que los tiempos inspiratorios sean más cortos o más largos ya todo esto porque queremos hablar acerca de todo esto porque miren que nosotros a veces programamos presión de soporte y no individualizamos el soporte prácticamente uniformamos a todos los pacientes y me causa de pronto gran extrañeza que cuando llegamos a algunas partes a revisar lo de presión de soporte para algunos profesionales el nivel de sensibilidad aspiratoria no es tenido en consideración eso quiere decir que a todos los pacientes independientemente de las patologías los uniformamos con la misma cantidad de presión de soporte yo creo que de pronto eso es algo que después de esta charla vamos a poder a poder dilucidar bien y aclarar bien ese tema ¿qué pasa con presión de soporte? puede haber una programación por encima una sobreasistencia o una programación subóptima lo que pasa con esto es que usualmente esto lo podemos identificar de manera visual en las escalares por supuesto y esto es alguna de las consecuencias que nosotros vemos en los ventiladores cuando incrementamos la presión de soporte dos respiraciones un esfuerzo respiratorio miren la presión esofágica como sobre este lado izquierdo de la primera respiración inicia es una respiración bastante vigorosa ya justo cuando no ha finalizado la fase inspiratoria el paciente quiere expirar y por supuesto no se lo va a permitir aquí tiene una necesidad neural de inspirar nuevamente y genera un esfuerzo respiratorio inefectivo aún sobre la fase inspiratoria ya esto bastante importante esto es lo que usualmente nosotros podemos visualizar cuando ocurre este tipo de eventos en el ventilador mecánico acá vemos una fluctuación de flujo que no es correspondida por una fluctuación de presión y es claramente lo que podemos identificar como un esfuerzo respiratorio inefectivo ese tipo de asincronías ya descritas siempre por Tile con el grupo de Orochar por allá en el 2006 y ellos clasifican las asincronías unas más graves que las otras cuando este tipo de eventos ocurre mayor al 10% tiene una connotación bastante importante en la morbimortalidad y en algunas variables independientes que no se correlacionan directamente con la mortalidad a pesar de que algunos estudios como este si lo correlacionan con la mortalidad podemos ver que la P no es significativamente estadística como si lo es con la duración de los días en ventilación mecánica y la duración de la ventilación mecánica mayor a 7 días aquí hay unas consecuencias de tener esfuerzos respiratorios inefectivos los esfuerzos respiratorios inefectivos ya han sido ampliamente descritos como la asincronía que más se presenta de hecho en el estudio de la doctora de Quir el 88% de las asincronías se describen como esfuerzos respiratorios inefectivos miren muy importante esto en el estudio de Tile el 85% y en el estudio de Quir 88% ya que es una asincronía que se presenta con mucha frecuencia prácticamente responde a casi que todas las asincronías presentadas sobre todo en el modo presión de soporte cuando hay un índice de asincronías que ya lo vamos a ver un poco más adelante de manera rápida como se calcula cuando este índice es mayor a 10 que es muy fácil que el paciente sobre todo el paciente que se está despertando y tiene niveles óptimos de sedación o una programación que no ha sido individualizada y es inadecuada presente este tipo de asincronías esos pacientes duran más días en ventilación mecánica están más tiempo en la UCI y tienen mayor estancia hospitalaria eso lo acá como ya lo vimos el incremento de presión de soporte incrementa el volumen Tile al mínimo al incrementar el volumen Tile al mínimo probablemente incremente el tiempo inspiratorio mecánico y este me genera una sincronía que pasa que cuando las asincronías el índice de asincronía es mayor al 10% en este estudio de Tile nos dimos cuenta que la gran mayoría de esos pacientes tenía presiones de soporte casi que de 17 18 centímetros de agua por supuesto nosotros no ventilamos con esta cantidad de presión de soporte pero miren cómo se correlaciona directamente los índices de asincronía mayores al 10% con un incremento de la presión de soporte nosotros tenemos usualmente la sensación cuando programamos presión de soporte de que a medida que el paciente va bajando la frecuencia respiratoria y va sintiendo alivia de la disnea probablemente es cuando el paciente está más confortable y hay una serie de estudios que nos dejan un poquito un interrogante y miren que en este estudio usualmente cuando se incrementa la presión de soporte ventilatorio esa presión de soporte ventilatorio se correlaciona con una disminución de la disnea y a la vez con un incremento del volumen corriente y a la vez cuando aumenta cuando disminuimos la sensación de disnea la frecuencia respiratoria tiende a bajar el problema es que en ese incremento de volumen corriente y la disminución de la frecuencia respiratoria se nos están camuflando todas esas respiraciones inefectivas respiraciones inefectivas que por supuesto se dan en respuesta a la sobreasistencia y hay un incremento de los esfuerzos respiratorios inefectivos por supuesto por el mecanismo que mencionábamos antes de hiperinsuflación dinámica y probablemente este paciente no sea consciente de eso porque él siente un alivio de la disnea al incrementar el volumen corriente y disminuir la frecuencia respiratoria ya el problema es que el IT ese índice de respiraciones inefectivas sigue creciendo y en parte porque ese IT el índice respiratorio de trigger inefectivo se relaciona directamente con incrementos de presión de soporte con mayor volumen corriente y con mayor pH pudiendo ser uno de los causantes de las apneas presentadas en los pacientes en ventilación mecánica y por supuesto se correlaciona directamente con una mala calidad del sueño estos datos ya los vimos anteriormente nos dicen que el 85% de las asincronías son esfuerzos respiratorios inefectivos dicen que son del 88% el 24% del 27% de los pacientes evaluados en estos estudios tuvieron más del 10% de índice de asincronías y miren algo muy preocupante una de las herramientas más importantes que tenemos para mejorar la sincronía es la educación y miren el tercer dato del Colombo que dice que los médicos en UCI fueron capaces detectar menos del 30% de las asincronías cuando esto se aplicó a residentes solamente el 16% de ellos pudieron identificar de manera adecuada las asincronías algo que nos deja como un reto a futuro de aquí en adelante vamos a hablar de que es PAS PAS básicamente es un modo que tiende a resolver alguno de los problemas que vimos anteriormente ya que pasa con PAS la ventilación asistida proporcional ella se fundamenta en la ecuación de movimiento que quiere decir que el paciente tiene control sobre la propia respiración ya no vamos a tener variables de control como presión volumen o flujo ya aquí la variable de control va a ser el PAS ya el porcentaje de PAS entonces el paciente empieza a retroalimentarse continuamente lo que pasa en su sistema respiratorio de manera refleja y química y su centro respiratorio empieza a enviar una señal por supuesto por el frénico y los ramos dorsales de los nervios torácicos para que se haga todo ese movimiento fisiológico que nos permita el proceso de ventilación nosotros ese proceso de ventilación el algoritmo de PAS lo mide entre cada cuatro a diez respiraciones ya hace una medición de la mecánica pulmonar y con base a eso determina qué cantidad de soporte necesita al paciente pero entonces él hace una medición de flujo y volumen y nosotros como clínicos le programamos de esa cantidad de flujo y volumen que él ha determinado por su estrés respiratorio fisiológico en cuánto le vamos a ayudar y ese cuánto le vamos a ayudar oscila entre el 5 y el 95% y por supuesto que a medida que vamos disminuyendo el soporte a valores como 30 nos permite saber que ese paciente está mejor y lo podemos llegar a actuar esto es algo de lo que hace PAP si el paciente respira un esfuerzo pequeño PAF le ayuda con el mismo porcentaje pero una menor cantidad de presión con base a la ecuación de movimiento y si tiene un esfuerzo respiratorio más grande probablemente PAF le amplifique ese esfuerzo como lo podemos ver en esta publicación esfuerzo respiratorio pequeño apoyo pequeño esfuerzo respiratorio grande apoyo grande ¿qué pasa con PAF? lo mismo acá en comparación con presor soporte miren que la línea amarilla principalmente relaciona un esfuerzo respiratorio bastante grande y la línea verde un esfuerzo respiratorio menos vigoroso para los dos el ventilador respondió con la misma cantidad de presión pero miren cuando lo comparamos con PAF el esfuerzo respiratorio pequeño acá en presión muscular es correspondido con una presión pequeña y en amarillo el esfuerzo respiratorio grande es correspondido con una presión mucho más grande acuérdense que es ventilación proporcional asistida y a medida que nosotros vamos incrementando la presión muscular o sea vamos ganando la asistencia miren lo que pasa con el volumen corriente o sea que en PAF plus el paciente regula su propio ciclo respiratorio su propia ventilación ¿qué pasa cuando nosotros pasamos al paciente a presión de soporte por todos los factores anteriormente mencionados la frecuencia respiratoria en presión de soporte usualmente es mucho más baja el problema es que a veces nos camuflan esta cantidad de esfuerzos respiratorios inefectivos si nosotros somos juiciosos y tal vez nos ponemos a contar cada uno de estos nos encontramos de esos esfuerzos respiratorios nos encontramos que en PAF hay una frecuencia respiratoria de 12 pero en presión de soporte hay una frecuencia respiratoria de 8 muy probablemente por el mecanismo que mencionamos anteriormente el paciente con presión de soporte tenga una frecuencia respiratoria de 12 sino que tiene camuflados cuatro esfuerzos respiratorios inefectivos ya aquí tres minutos doctor Peñagra a medida que vamos incrementando el nivel de presión de soporte miren la cantidad de esfuerzos respiratorios inefectivos que ocurren en los pacientes cosa que no ocurre en PAF ya y aquí un poquito del IT miren como en este estudio de costa que es bastante importante nos damos cuenta como en la serie que ellos exploraron había un índice de esfuerzos respiratorios inefectivos del 45% y al pasarlos a PAF ese índice de asincronía llegó a cero o sea que PAF es una herramienta que lleva ese índice de asincronía y miren acá está esta misma postal de Othman ya no es de Costa sino de Othman en la cual la aleatorización de estos pacientes los que están al lado izquierdo de preso el soporte a PAF hace que el índice de asincronía practique el índice de esfuerzo respiratorios inefectivos prácticamente desaparezca alguna parte de evidencia relacionada con PAF y que nos espera futuro hay algunos mecanismos como el que estamos viendo acá que es un tercer un tercer trigger ya que se llama ISIM que llega a solucionar de todos los problemas a presos o por este este mecanismo de disparo ya este tercer mecanismo de disparo lo que hace es una calcular la integrada de la presión pleural básicamente hace unas mediciones alrededor de 200 mediciones por segundo y miren que antes de que él alcance el nivel de sensibilidad este software que es el ISIN le permite al ventilador identificar que ya hay un esfuerzo y yo lo correlaciono siempre como el P01 antes de que se abra la válvula el ventilador ya sabe que el paciente está respirando en este caso el software identifica esas pequeñas fluctuaciones de flujo y permite responder con base a ellas lo que hace que los fenómenos de autopip ya y fenómenos de retraso de la inspiración se anulen por completo ya y esto va a llevar en presión de soporte el IT o sea el 85% de sincronías son inspiratorios inefectivos se presentan mayormente en presión de soporte pero este tipo de herramientas va a llevar ese IT a cero ya lo que es por supuesto se nos va a correlacionar con muchas de las mejorías de las variables independientes que hasta ahora se han explorado este software parece muy prometedor a futuro y esperamos que en la parte clínica nos dé una mano muy grande y que igual le preso sopora porque es un modo muy bueno a las demás modalidades ventilatorias eso era un poco lo que les quería contar hoy agradecerles por la atención bueno Alexander muchísimas gracias yo creo que hiciste una revisión casi maestral desde el entendimiento y comprensión del modo hasta su aplicabilidad en la actualidad en el escenario de asincronías y bueno nos tocaste una última herramienta que se está proponiendo desde hace ya más o menos dos años para disminuir las desventajas hipotéticamente disminuir las desventajas que tiene presión soporte como es iSync perfecto entonces nos aguardamos ahí Luis Alexander segurísimo que vamos a tener preguntas para usted también muchísimas gracias excelente presentación y para terminar el ciclo de las presentaciones de hoy bueno Lili qué placer verle así sea virtual un gusto estar acá con todos ustedes claro que sí me escuchan bien ahí te escuchamos agradecemos si puedes subir un poco el volumen porque algunos asistentes han referido de pronto disminución de la intensidad del sonido por favor yo he escuchado perfecto pero te agradecería doctora Correa como siempre un placer compartir escenario así sea virtual con usted un orgullo vamos a continuar con la doctora Correa la doctora Correa creo que como la mayoría de nosotros pensamos ya la hemos visto frecuentemente en los escenarios de cuidado intensivo y de ventilación mecánica y nos ha compartido siempre muy buenas conferencias muy claras conferencias la doctora Liliana es especialista en ginecología y obstetricia que no sé cómo terminó en este mundo cómo abandonó la ginecología y obstetricia y la cambió por la medicina crítica y la ventilación mecánica doctora y especialista en medicina crítica y cuidado intensivo magister en salud pública candidata doctorado lo cual nos llena de mucho orgullo doctora en bioética trabaja en la unidad de cuidados intensivos pediátrica en Queralti intensivista clínica del laguito y clínica especialista Sogamoso doctora Correa el escenario virtual es suyo vale bueno muchísimas gracias de verdad a todos por la invitación y por estar acá hoy vamos a hablar un poquito de un tema digamoslo así controversial que es el APRB y recordamos como de la parte teórica inicial de esta modalidad ventilatoria que es básicamente el acrónimo de lo que significa la ventilación con liberación de presión en la vía aérea entonces como su nombre lo dice requiere una válvula que libere la presión al final de la inspiración pero que además le permite al paciente hacer ventilaciones de tipo espada tanto en el tiempo como en el tiempo bajo y que se ha considerado clásicamente como una estrategia de pulmón abierto por esa inspiración prolongada es un modo que es controlado por presión es ciclado por tiempo y que digamos las ventajas potenciales es que genera una presión positiva permanente o más larga y controlada en la vía aérea y que esto podría mejorar el reclutamiento alveolar con unos tiempos que son inversos a la ventilación convencional en la cual nosotros sabemos que en un modo convencional tenemos una inspiración más corta y una expiración más larga y muy parecido como respiramos nosotros cuando estamos en la vida cotidiana mientras que APRB va a tener entonces una inspiración muy larga con una expiración muy cortica y que permite pues estas ventilaciones en todos los tiempos sin embargo la evolución histórica del modo APRB es lo que ha generado toda la controversia porque hay una dificultad en evaluar la eficacia de la estrategia dado que hay una amplia variación en el uso y una amplia variación en la manera en que se programa se ha utilizado en dos modalidades una en paciente que está muy enfermo en SREA como una estrategia de rescate en hipoxemia severa en paciente que está sedado pronado y relajado o como rediseñada una estrategia espontánea pero vamos a hablar entonces que hay de nuevo en 2022 lo primero es que cuando uno clásicamente programa APRB nosotros entonces fijaríamos una serie de parámetros que serían este sería el pip high o la presunta que es lo que vamos a setear nosotros vamos a darle un tiempo a ese tiempo alto que va a ser casi que todo el tiempo el ciclo respiratorio vamos entonces a darle una presión baja que sería el pip low que debe ser cercano a cero o cero ya vamos a ver que nunca va a llegar al cero porque no se desrecluta y vamos a programar también un tiempo bajo y programamos la FIO2 y el resto básicamente es exactamente digamoslo así indirectamente programada que es la frecuencia respiratoria y la relación IE que va a ser una inspiración gigante y una inspiración muy cortica y si el paciente tiene alguna capacidad de tener neural va a tener ventilaciones espontáneas en todos los tiempos pero miremos la evolución que ha tenido entonces APRB en los últimos 30 años y es que esta modalidad que nace en 1987 que realmente ya tiene más de 30 años realmente era como una estrategia como de un CIPAP prolongado y que se liberaba al final de la inspiración esa presión pero actualmente podría tener un papel en la reducción de la injuria pulmonar adquirida en el ventilador y podría apoyar la estrategia de pulmón abierto pero es que resulta que la evidencia habría que dividirla en dos grupos para ver si realmente sirve o no la estrategia entonces tenemos lo que se llama el APRB fijo y el APRB personalizado entonces cuando aparece en 1987 esta era la manera en que se vería la curva presión en tiempo y realmente lo que se está planteando después del 2013 es esta modalidad en la cual la presión alta es alta con un tiempo alto muy largo y una muy muy cortica expiración pero entonces cuando hablamos de los estudios realmente se hablaba de un APRB fijo en la cual este tiempo no era tan largo había una expiración digamos que claramente era lo que se llama una relación invertida con respecto a las modalidades convencionales pero este tiempo alto no superaba 80 o 90% del ciclo respiratorio pero Havashi empieza a plantear entonces un modo más personalizado y dirigido al paciente en la cual esa PIP high o presión alta la va a ajustar como un proxy de la presión que uno le quisiera poner al paciente bueno entonces íbamos básicamente en que esta programación personalizada realmente se propone como una estrategia que va a optimizar la ventilación y hay una cosa muy importante es que lo que propone esta estrategia personalizada es que el método de ajustar ese tiempo corto ese tiempo low para que quede correctamente configurado esa fase de liberación tiene que tener y tiene que basarse en la curva presión tiempo y la curva flujo tiempo no digamos como un parámetro que yo programé a todos mis pacientes por igual sino que miro la curva presión tiempo y la curva flujo tiempo de ese paciente y claramente ahí es que yo voy a ajustar de acuerdo entonces a estas dos relaciones buscando una estabilidad alveolar que se va a adaptar a esa duración expiratoria según lo indique este flujo de acá que sería el flujo expiratorio entonces si yo logré andar un poquito en un paciente que tiene una distensibilidad normal y una elastancia digamos normal probablemente está pendiente el flujo expiratorio va a ser muy cercano a 45 grados mientras que a más rígido y duro esté ese pulmón y más elastancia y menor distensibilidad tenga ese pulmón o más alta tenga también la driving pressure yo voy a tener esa pendiente mucho más estrecha por ejemplo en el SRA y claramente esos pacientes se van a beneficiar incluso de unos tiempos más cortos entonces miremos la evidencia con el APRB fijo que viene desde el 88 y que es antes del ARSNET cuando comparado en el APRB con la ventilación convencional previo al ARSNET previo al 2000 es decir la de volúmenes altos y que tenía una titulación del PIP basado en FIO2 y básicamente la evidencia decía que APRB mantenía una oxigenación similar reducía un poco la presión pico casi en un 50% la función cardiopulmonar no se impactaba pero sí mejoraba el gradiente alveolo arterial en ese momento por otra parte la evidencia ya cercana al ARSNET después de la publicación del mismo ya con una estrategia de volúmenes corrientes bajos se encontró que APRB era segura que reducía un poco la necesidad de sedación bloqueador neuromuscular y vasopresores mejoraba un poco la distensibilidad y había grupos que lo encontraban como una respuesta a las hipoxemia severas en SREA incluso había unos artículos que mostraban beneficio renal pero se enfocó mucho en prono en paciente que tenía una reclutabilidad potencial y que además mejoraba la oxigenación como una estrategia de rescate en SREA pero en paciente que estaba sedado pronado y relajado y en ese momento no impactó ni en mortalidad ni en días libres de ventilador posteriormente ya estudios después del 2010 2012 encontraron que no tenía adversos a nivel renal que tenía parámetros fisiológicos similares que mejoraba la PAFI pero ya aparece en el 2012 un estudio que dice que prolonga los días de ventilador y como esa era una de nuestras metas tan importantes ya a la gente no le gusta tanto y había cuando se utilizaba en modo espontáneo que sí mejoraba la aclaranza del CO2 sin compromiso hemodinámico y mejoraba la oxigenación entonces como que ahí no nos quedaba muy claro con respecto al APRB dijo si tenía beneficio o no beneficio sobre la ventilación convencional y luego ya estudios con esta modalidad personalizada mejoraba oxigenación mantenía presión arterial media con respecto a otros modos y en particular como se usaba pues no se programaba un PIP diferente al PIP no requería o no requería aumento del vasopresor ni generaba compromiso hemodinámico reducía telectasias en posoperatorio cardiovascular le fue muy bien estudios en pediatría parecían seguros pero sin beneficio en mortalidad entonces llegamos a un punto en que la evidencia es controversial frente al uso salían artículos buenos otros que no pero realmente lo que estamos persiguiendo ahorita en el 2022 es la estabilidad de los alveolos y resulta que el alveolo se está enfrentando a dos procesos por una parte si el paciente está con sedación ligera consciente se está enfrentando a un drive respiratorio excesivo que lo puede poner en riesgo de PECILI pero al mismo tiempo se está exponiendo a la injuria del ventilador y sus presiones flujo carga energía aplicada por unidad de tiempo y resulta que esto va a producir la injuria inducida o adquirida en el ventilador entonces lo que quiero yo responder hoy es si será a PEREV la respuesta entonces será esta modalidad que en esta nueva era nos permite que el paciente maneje su propia frecuencia respiratoria en el tiempo alto y en el tiempo bajo sirve como una estrategia de reclutamiento alveolar continuo mejorará la oxigenación permitirá pacientes más despiertos más confortables que ventilen espontáneamente con menos sedoanalgesia con mejor estado hemodinámico y que sea favorable en la ventilación protectora para esto tenemos que ver el nuevo concepto del 2020 del vórtice de la lesión en Vili y como ahora el baby lung lo reconocemos como el vórtex de la lesión pulmonar inducida por el ventilador entonces Gattinoni y Marini en Critical Care Medicine en agosto del 2020 nos traen esta propuesta fisiológica donde ellos dicen que todo lo que le está sucediendo al pulmón con injuria es básicamente este fenómeno catastrófico que va reduciendo el tamaño del baby lung en el cual hay una deformación o strain hay un estrés o una tensión que genera un daño y una carga progresiva sobre el pulmón que empieza a generar un poder específico y que va achicando o encogiendo ese baby lung entonces Niemann este año nos plantea esta belleza artículo que es tratar de desencoger o evitar el encogimiento o el colapso del baby lung claramente porque en el SRA sabemos que hay una reducción de las zonas aireadas y que esas zonas aireadas son responsables de la distensibilidad están distribuidas de manera heterogénea en el pulmón son básicamente las zonas que salvan vidas y las zonas que tenemos que proteger porque son más sensibles a la carga de energía aplicada pero que al mismo tiempo ese vórtex de la lesión pues es muy sensible a la presión entonces nuestro objetivo es evitar que se encoja o se reduzca ese baby lung y que al mismo tiempo el fenómeno de daño pulmonar es heterogéneo es autorreforzante y tiene este proceso que es el PUR o esta respuesta originada por permeabilidad y por obstrucción y que se va amplificando de manera heterogénea al pulmón y que va a hacer más daño y reduce y encoge más ese pulmón de bebé entonces sabiendo que este vórtex de la lesión pulmonar es ese estrés que se va propagando al pulmón de manera heterogénea lo que se propondía es que haya un modo ventilatorio que saque a ese paciente en ese DREA moderado no lo deje progresar hasta que requiera una terapia una circulación extracorpórea sino que sea una modalidad que le permita la estabilización alveolar teniendo un pulmón más abierto que no se deje desreclutar y que gradualmente y progresivamente vaya a reclutar entonces la propuesta es que APRB permita un alveolo estable menos a teletrauma una expiración tan cortita que no haya desreclutamiento y por tanto si no hay desreclutamiento no va a haber reapertura es decir no va a haber estrés y reduzca además el ergotróp entonces la propuesta que le hicieron en un modelo animal murino básicamente es con distintas modalidades ventilatorias cuando el APRB tenía un tiempo bien prolongado había un mejor momento de apertura alveolar y no se desreclutaba con la expiración entonces clásicamente con el método que nosotros hemos usado con asistocontrol por volumen nosotros mantenemos una relación inspiración expiración fisiológica 1-3 mientras que aquí vamos a utilizar entonces una inspiración 12 veces el tiempo que va a ser la expiración es decir ese tiempo alto o pip high o fase cip up como lo llaman en el APRB va a ser entonces muy prolongada pero se tiene que setear o programar con una estrategia específica que va a ser esta entonces sabemos que el reto es lograr encontrar el tiempo expiratorio que no retenga CO2 pero que no desreclute el pulmón debe ser muy corto pero que permita lograr todo el beneficio de esta estrategia entonces la propuesta es encontrar a través de este uso apropiado de la curva presión-tiempo y de la curva flujo-tiempo esa pendiente que nos hable de esa fisiología pulmonar a través del flujo expiratorio y al usar estas dos curvas vamos a encontrar que el mejor modo actual propuesto de setear o programar el APRB es a través de este método que es el método de ventilación adaptativa controlada por tiempo que es personalizada e individualizada de acuerdo a la rigidez del pulmón por tanto la propuesta actual es que si yo voy a usar APRB tiene que ir dentro de una estrategia de ventilación protectora tiene que ir dentro de una estrategia individualizada y personalizada y utilizando esta propuesta que es 2022 por Neiman de poder hacer este ajuste entonces que es lo que se propone básicamente que esta ventilación o esta metodología que se llama ventilación adaptativa controlada por tiempo sea la manera de programar entonces APRB y lo que yo hago es encontrar en la curva flujo-tiempo esta pendiente que me va al grado de injuria pulmonar en un pulmón sano esa pendiente va a ser más planita 45 grados incluso un poco más y en cambio en ese DREA claramente por la reducción de esa compliance pulmonar la pendiente va a ser más estrecha y más cortita obviamente ese paciente puede requerir unos tiempos respiratorios más cortos entonces la propuesta es que esta modalidad de APRB programado o seteado desde esta propuesta mantenga una mejor capacidad residual funcional y reduzca ese vórtex de lesión o lo que se llama pues el vórtex el baby long y evitemos ese encogimiento o esa reducción del baby long de tal manera que lo que vamos a encontrar con la nueva propuesta de APRB es que la reapertura sea escalonada sea sostenible en el tiempo con un reclutamiento progresivo en vez de estar titulando el PIP low que es lo que normalmente hacemos en un modo asisto controlado por volúmenos y básicamente lo que proponen es que al tener ese APRB programado llevemos al pulmón a una estabilización y a un reclutamiento progresivo esa es la propuesta actual y luego ya hacer la liberación o el winning desde APRB con la misma metodología que propuso el doctor Havashi que es el drop and stretch y que básicamente es que vamos reduciendo presión y alargando el tiempo inspiratorio hasta llevarlo básicamente a un CIPAP con o sin presión soporte o otra metodología de liberación ventilatoria se me bloqueó ahora el computador por tanto para concluir la evidencia realmente está en construcción pero los mensajes actuales con los que nos podríamos quedar es que es una opción que puede estar en varios escenarios incluso en SRA que es una estrategia de reclutamiento que es sostenible y bien tolerada por el paciente que puede usarse en paciente con prono y con sedación profunda pero ahí correríamos un poquito el riesgo de reducir el clarance de CO2 y que el paciente haga una hipercambia ya no tan segura ventajas de esta estrategia es que el gas se va a distribuir en las zonas dependientes y obviamente tendremos que mirar que vaya a ser útil en pacientes respondedores como hablamos de los pacientes respondedores a PIB y a ciertos fenotipos que pueden beneficiarse más de estas estrategias obviamente en paciente que está con sedación más ligera o consciente o que tenga drive neural te va a favorecer mejor el acople porque le permite respirar espontáneamente en todos los tiempos y regular su propio CO2 claramente reduce microatelectasias y vamos a ser reductores de strain porque va a haber menor deformación ya que no se colapsan y no se cierran esas unidades abiertas y potencialmente podría reducir la energía aplicada al pulmón esa carga ese poder mecánico que se le está aplicando al pulmón y reducir de tanto el ergotron ¿cuál será el futuro realmente de APRB? construir la mejor evidencia en programar de manera óptima y personalizada ese APRB con el objetivo de que tengamos pulmones más protegidos y alveolos más estables dentro de una estrategia personalizada y claramente habría que mirar qué pacientes se benefician de esta estrategia de pulmón abierto como esta injuria pulmonar inducida por el ventilador va a verse reducida por un reclutamiento gradual y la propuesta es que desde la fisiología se va a evitar ese encogimiento o retracción del vórtex del billy que es el famosísimo baby love eso era básicamente lo que les quería transmitir incluso con los problemas de internet y quedo atenta pues si hay alguna pregunta o alguna muchísimas gracias doctora Correa excelente ese viaje que nos hizo casi histórico desde el APRB inicial hasta la ventilación adaptativa en ese concepto de tiempo perfecto muy claro los conceptos hay varias preguntas y vamos le voy a pedir a todos los conferencistas si por favor pueden activar la cámara si ahorita nos están pasando la encuesta de satisfacción de la webinar para para responder todos y es muy importante para nosotros que sea respondida o que sean resueltas estas inquietudes para retroalimentar el impacto que estamos teniendo y la percepción que ustedes están apreciando de nuestras actividades listo ya la respondí entonces bueno Luis Alexander creo que nos falta Alexis ¿verdad? ¿Alexis está? yo creo que no Alexis está allá son las 12 de la noche no sé si de pronto ya estoy por acá estoy por acá no ¿cómo va a decir? está juicioso no, no, no ¿cómo va a decir? ¿cómo lo mandó a dormir? oiga Alexis ya en medianoche en Chile qué pena listo bueno vamos a iniciar aquí tenemos algunas preguntas vamos a tomarnos no mucho tiempo porque ya estamos al borde de las 9 y esta pregunta es para Alexis y para Carmen me gustaría que empezar Alexis hubo un un asistente que preguntó la electroestimulación podría retrasar la depresión de glucógeno en el músculo con relación a la debilidad adquirida en un si y si el edema que se genera en el paciente crítico puede alterar la confiabilidad de la de la valoración ecográfica muscular ¿qué dice Alexis? perfecto respecto a la electroestimulación su rol va más que nada en tratar de preservar masa muscular del punto de vista glucogénico no se ha estudiado mucho se ha visto por ahí algunas relocalizaciones del GLUT4 en el SARS-CoV-2 cosas de ese tipo pero no hay mucha investigación respecto a lo que pasa con el glucógeno intramuscular con la electroestimulación de hecho la teoría podría ser incluso que durante la sesión de electroestimulación puede haber depresión de glucógeno pero no podría responderle al no haber mucha investigación todavía en esa en esa vía pero sí es una muy buena alternativa para preservar masa muscular y hacer que atenuemos un poco esa pérdida de masa que puede estar existiendo sobre todo por la inactividad y la segunda pregunta no recuerdo muy bien que lo que es el edema el edema asociado al paciente crítico por la respuesta inflamatoria que pueden o por la sobrecarga hídrica puede alterar la confiabilidad de la valoración muscular lo que puede alterar sí de todas maneras es más que nada la ecointensidad esta calidad muscular que vemos el músculo a medida que está el paciente con balance muy positivo tiende a formar un músculo más hiperecoico y a veces podemos pensar que está está más patológico pero claro siempre hay que ir de la mano también con los balances si el balance hídrico está neutro o está positivo porque sí pueden haber de todas maneras cambios principalmente asociados a la ecointensidad por eso es súper importante que también puede pasar en otras situaciones si yo por ejemplo abro el ecógrafo y no me fijé de colocarle modo muscular y por ejemplo lo coloqué modo vascular al preseteo que me ofreció el equipo también puede cambiar la coloración del punto de vista de la ganancia el ajuste ganancial que hace el equipo también puede hacer que tomemos muchas veces decisiones equivocadas entonces de las dos recomendaciones es importante que siempre lo hagan ojanar el modo muscular que traen los ecógrafos para que siempre visualizan y midan con la misma ganancia preseteada y por otra parte si considerar que en un paciente si cambió mucho la ecointensidad también descartar la posibilidad que haya sido secundaria a una reanimación agresiva con fluidos y que puede haber dejado al paciente muy positivo perfecto muchas gracias Alexis una segunda pregunta se ha valorado por ecografía muscular el impacto de la movilización temprana con estimulación eléctrica y sin estimulación eléctrica donde se permita comparar ello si hay estudios de hay estudios de electroestimulación pero principalmente electroestimulación hoy en día está tomando mucho mucho auge la electroestimulación de mediana frecuencia es la que más está logrando impacto y si hay comparaciones en preservación de masa en por ejemplo terapia física sola ya ejercicio físico versus combinada con electroestimulación las que traen electroestimulación hoy en día están mostrando un poquito más de preservación de masa ahora todo depende también del tipo paciente y los factores de riesgo que tengan yo soy más de la idea de que no tampoco transformarlo en un dogma o en una estrategia para todos sino que deben ser pacientes seleccionados o sea a los que vamos a apuntar a electroestimularlo y además hacerle movilización temprana van a ser aquellos que están haciendo una pérdida de masa muscular acelerada y son aquellos que estamos como vemos teniendo signos tempranos de pérdida de masa aquellos que han perdido más de un 20% de grosor de masa a los que han perdido más de un 10% de aireización transversal en esos pacientes seleccionados yo haría la terapia combinada de terapia física junto con electroestimulación en el resto probablemente puede seguir bien con solo terapia física porque en realidad no hay una pérdida de masa muscular tan tan importante como para hablar de un deterioro que me incentiva a hacer las dos cosas porque también hay que pensar que un electroestimulador muchas veces no va a darnos para no nos va a permitir electroestimular a todos los pacientes de la UCI es un recurso que igual lleva tiempo son media hora 20 minutos de media hora de terapia ojalá dos veces al día que igual es que está supervisando entonces tiene que apuntar esto siempre no de rutina sino que paciente seleccionado pero si hay evidencia actual de que ayuda bastante en la preservación de masa entonces va a apuntar a esos pacientes que por vía ecográfica pudimos detectar que están perdiendo masa de manera más acelerada muchas gracias muy amable muy clara la respuesta Alexis doctora chica cuéntanos cuando consideraría prudente iniciar la estimulación del nervio frénico y ya sea como una medida en dos escenarios pongamos una terapéutica y otra profiláctica si es que hay un rol profiláctico en ese contexto si mira los todos los estudios y me hago referencia a Góligar porque es el que más ha escrito y su grupo allá en Toronto son como los pioneros en esto los que más han llevado a la batuta en todo este asunto y efectivamente no solo profilácticos sino terapéuticos dentro de los estudios que ellos han reportado si han demostrado que definitivamente se ha mantenido trofismo ellos hablan de trofismo porque tienen la medida como te decía la del steam y tenían la medida también por visión ecográfica entonces tenían una manera tenían maneras objetivas de medir no solamente el efecto del engrosamiento o del mantenimiento del grosor de la fibra diafragmática sino también como en el tiempo este paciente que probablemente pudiera o no tener deterioro a lo largo del tiempo de la estancia en la unidad de cuidados intensivos se comenzara a hacer esa estimulación pudiera también tener un efecto benéfico sobre el engrosamiento y la respectiva respuesta sobre el componente contractil del diafragma entonces insisto lo que está está en construcción es entendido que hay algo que es muy importante sobre la estimulación eléctrica sobre todo a nivel de frénico para diafragma y es que actúa directamente sobre fibras tipo 1 entonces es benéfico para diafragma porque diafragma tiene fibras tipo 1 entonces tener la capacidad y ya yo iría más a un soporte más fisiológico que de diencia científica porque igual está en construcción y es que poder tener la posibilidad de estimular o tener este beneficio de estimular fibras tipo 1 y tener yo un diafragma que está lleno de fibras tipo 1 pues va a tener una acción benéfica dentro de todo esto lo que sí está en tres puntos suspensivos que es ya más delicado es el asunto de las sincronías no obstante no obstante el último artículo que sacaron ellos el grupo de Toronto el año pasado y el que sacaron ahorita antes de la ARC dejaba muy muy claro de que ya están desarrollando protocolos que garanticen protección no solamente protección diafragmática sino diafragma pulmón cerebro o sea que ya están metiéndose en la onda del drive respiratorio para poder garantizar protección pulmonar entonces como te digo es promisorio el futuro están apenas unos estudios como con soporte metodológico que a nosotros yo sé que a muy muy mediano plazo no voy a decir largo pero ya sí dentro de la construcción de los mismos ya nos están dando una visión más objetiva de lo que podemos llegar a ser no solamente percutáneo porque probablemente no tengamos la posibilidad de hacerlo pero sí transcutáneo a nivel de esternocleidoma estuido y escalenos perfecto muchísimas gracias doctora chica y una segunda pregunta para usted que va en línea con lo que está comentando considera usted que debe disponerse de estimulación eléctrica uno en todas las unidades de cuidados intensivos o en todas las instituciones que manejen pacientes con alto riesgo de compromiso muscular ya sabemos las condiciones que llevan a ello y otra a partir de cuando iniciaría esta estimulación eléctrica mira Leopoldo esa pregunta es muy asociada a costo efectividad número uno yo considero como decía Alex que es la disponibilidad del recurso sí porque si hay si hay soporte que dice claramente todo el beneficio que tiene la estimulación temprana eléctrica acompañada de ejercicio físico es decir que el ejercicio físico tiene que ser coayudantear porque es que hay que comprender algo la estimulación eléctrica mantiene trofismo pero hay algo que el ejercicio físico hace que no hace la estimulación eléctrica y es todo lo de función motora y desempeño muscular o sea si hablamos ya de terminología muy WCPT entonces si bien es cierto si pudiéramos tener la posibilidad de tener estimuladores eléctricos dentro de la unidad de cuidado intensivo con personal calificado y que se llevaran las medidas de bioseguridad necesarias porque allá vamos estamos hablando de que tendríamos que utilizar electro por paciente entonces ahí se vuelve la cosa un poco complicada por el asunto de seguridad pero de poder hacerlo se hace cuando lo tienes que hacer mira lo mismo que el ejercicio físico no tiene contraindicación absoluta porque recuerda que esto es más transcutáneo incluso cuando hablamos de neuromuscular estaríamos hablando sencillamente por un cambio en la frecuencia de programación del electroestimulador pero el efecto más asociado estaría directamente sobre la fibra que la fibra genere un efecto sistémico que favorezca o no o que influya o no sobre el componente cardíaco ya eso es otro tema y es bien largo para debatir pero de que se puede hacer se puede hacer es costo efectivo entre comillas es fácil de hacer si tengo personal entrenado tiene los beneficios ya escritos y por último si tengo la posibilidad de cuándo hacerlo lo mismo que la rehabilitación temprana que ya ahorita Cristian permitó este grupo de la propia Wilches y Kenji están hablando ya de rehabilitación oportuna porque lo de temprano no sabemos cuándo es temprano es lo más pronto posible porque ya sabemos que entre las primeras 24 horas hay pérdida entre el 1 y el 5% de la masa muscular y sí o sí tan pronto podamos hacerlo para garantizar trofismo masa muscular desempeño fuerza y todo lo que corresponda porque sabemos que a muy mediano plazo o a largo plazo lo que queremos es entregar funcionalidad al paciente dentro de la rehabilitación perfecto muchísimas gracias en ese contexto me confirmarán ustedes dos Carmen y Alexis el paciente que es crítico que es que está en una condición inestable que se perpetúa o se prolonga esa condición inestable y no logra ser tan fácil de manejar y toma mucho más allá que horas valdría la pena tempranamente después de las primeras 24 horas si existe el recurso empezar a hacer estimulación porque es un paciente que no se va a poder hacer por lo menos una terapia de movilización temprana empezando incluso lo pasivo que se puede estar limitado incluso con eso ¿qué pensarían ustedes de eso? Alex tú o yo yo por mi parte respecto a la como Carmen tiene mucha razón en relación a que hoy en día hablamos más de rehabilitación temprana o movilización perdón oportuna en vez de temprana y eso también va mucho de la mano de la electroestimulación o sea si un paciente está en shock todavía la microcirculación presenta signos de que no se ha estabilizado si yo electroestimulo a ese paciente probablemente voy a hacer que cierta perfusión trate de abocarse más en el músculo y va a desfavorecer una perfusión a órganos no a las zonas que no logra estamos desventajosas entonces yo creo que la electroestimulación va muy de la mano también con aquella movilización que iniciamos tempranamente pasiva de manera manual o con sistemas automatizados como el motome etcétera pero no sé si me atrevería a electroestimular aún a un paciente que no ha logrado una estabilidad desde el punto de vista perfusional desde el punto de vista de transporte y demanda de transporte y consumo de oxígeno porque aún así con la electroestimulación podemos robar un poquito de perfusión que apenas estaban logrando los órganos nobles y dirigirle al músculo entonces siento que tiene que ir de la mano se nos fue el audio con Alexis pero bueno respetando el tiempo creo que fue claro para intencionalmente hice la pregunta por ello porque puede en algún momento interpretarse de manera incompleta toda esta información valiosa y es definitivo eso se diverge flujo para otros órganos que en ese momento no lo necesitan y es tan importante muchas gracias una pregunta quisiera preguntar más cosas pero vamos a saltar aquí a Luis Alexander Luis Alexander ¿qué limitante encuentra para el uso de PAP Plus? Profe bueno cuando nosotros vamos a utilizar PAP Plus el primero y gran limitante que pudiésemos llegar a tener es una disminución del estado de conciencia disminución del drive más que del estado de conciencia ya como nos nos pudimos dar cuenta respecto a presión de soporte presión de soporte tiene un volumen tidal mínimo que si el paciente toca el nivel de sensibilidad ese volumen tidal que va a depender de la presión y de la estanza probablemente sea alto y bajo o sea es una respiración del todo o nada si tú lo alcanzas se da si no alcanzas el nivel de sensibilidad no se da ya en PAP el volumen tidal mínimo es cero y el volumen tidal mínimo lo impone el volumen el volumen tidal lo impone el paciente respecto a sus necesidades fisiológicas de esta manera si el paciente no respira no pudiese llegar a estar en PAP primer limitante que el paciente no respire segundo limitante drive respiratorio muy elevados ya en Georgiopoulos y Amato cuando tienen la posibilidad de hablar de estos modos dicen que en la experiencia de ellos los pacientes a los cuales peor les ha ido con presión de soporte son aquellos pacientes que salen de SREA y sobre todo ahora en COVID-19 que salen con un esfuerzo respiratorio con un drive demasiado elevado a los cuales hay que regularles ese drive por supuesto con unas P01 bastante elevadas y con un altísimo riesgo de autolesionar el pulmón a la lesión autoinfringida a pesar de que ya la fase es avanzada se puede llegar a incrementar la presión transvascular asociada entonces ahí ya tenemos dos limitantes bastante grandes en aquellos pacientes que tengan fugas en fístulas broncopleurales recuerden que PAP plus lo que hace es un censo del volumen y del flujo que se está dando para una determinada posición en el tiempo y que PAP responde a estas variaciones de flujo y de volumen si nosotros tenemos una fuga en el sistema si tenemos una fístula broncopleural el PAP no lo va a identificar como hay una fuga ya sino simplemente censa una caída permanente del flujo y del volumen y va a responder en función de esta ya entonces eso serían los grandes limitantes por supuesto los pacientes con enfermedad pulmaro obstructiva crónica que tengan una disminución de ese flujo respiratorio probablemente sean unos pacientes que también su estado por momentos de autopip va a generar un selvo bastante importante y en este caso PAP ya no sería PAP sino que entraría su ACAP de presión de soporte de ventilación controlada y esos esencialmente serían todos los limitantes que tiene PAP cosas que se corregirían todo lo que hablé con I-SIM I-SIM pero lo manda a presión de soporte en I-SIM si vamos a presión de soporte en PAP funcionamos con el porcentaje de proporcionalidad que hemos determinado como clínicos perfecto perfecto muchas gracias muy amable Alexander y una última pregunta para respetar nos pasamos un poco en el tiempo pero creo que vale la pena para la doctora Correa doctora Correa en lo que usted nos presentó ¿qué opinión tiene de esos volúmenes corrientes altos que se pueden generar cuando prolongamos el tiempo alto en APRB comparado con el concepto o teniendo en cuenta el concepto de volúmenes corrientes protectivos bajos claro ese es uno de los retos de la programación digamos que uno de los errores más importantes en las modalidades que tienen diferencia de nivel sea bilevel o sea APRB es precisamente que ese delta de presión puede generar unos volúmenes muy altos sin embargo digamos que cuando si uno fuera completamente fisiológico el volumen corriente sería el pequeñito corriente en el tiempo alto y en el tiempo bajo y el resto del tiempo es capacidad residual funcional o sea es pulmón abierto esa sumatoria del volumen residual en el volumen de reserva respiratoria y en teoría si uno fuera fisiológico no estaría haciendo esos grandes volúmenes lo que propone la estrategia es que es protectora básicamente porque el alveolo le está todo el tiempo abierto cuando se abre se abre muy poco entonces está todo el tiempo abierto y se abre muy poco y está manteniéndose con un tamaño el alveolo muy parecido a su tamaño digamos en su momento de menor volumen al de apertura y eso es lo que da la estabilidad alveolar no hace este fenómeno que haría una ventilación convencional o una ventilación digamoslo así asisto control o incluso un mismo bilevel que tiene un delta de presión importante entonces pareciera que el volumen corriente fuera alto pero probablemente como el alveolo está todo el tiempo abierto el verdadero volumen corriente es más bajito y se podría sobreestimar que es uno de los riesgos por eso proponen que uno mire todos los parámetros la ventilación minuto la ventilación total porque uno podría creer que está haciendo volúmenes muy altos y la idea es nunca jamás pasarse de 30 de hecho con las estrategias de ventilación personalizada los BIP HIGH no deberían superar nunca los 27 centímetros porque si yo asumo que ese es un proxy de mi plató ¿cierto? entonces yo no debería pasarme nunca de 27 30 para antes del 2020 y después del 2020 no más de 27 de presión al bueno tengo varias preguntas todavía pero para respetar el tiempo y saber que todos tienen que ir a descansar ahora o a seguir con sus turnos muchas gracias excelentes conferencias creo que se transmitieron conceptos muy claros muy valiosos muy aplicables y muy actualizados ¿sí? felicitaciones a nuestros cuatro invitados un orgullo y un placer acompañarles hoy y bueno un aplauso para todos un aplauso virtual porque es lo que tenemos ¿no? un placer gracias chao muy buenas noches a todos y a todas que estén muy bien gracias muchas gracias hasta luego gracias